Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Ya salió Bipolar de Peso Pluma junto a Yaciel Núñez y Junior H Vamos a escuchar esta canción pero antes de empezar quiero pedirte que por favor te suscribas a este canal Y me dejes un like ya que eso me motivará a seguir subiendo más reacciones como esta Así que gente no esperemos más y démosle el like Prometí que iba a olvidarte pero me fallé Yo te volví a buscar porque por la noche yo fui débil y no pude Uh, fui débil, te volví a buscar y prometí que no lo iba a hacer pero lo hice Ok, ok, uno siempre tiende a caer, tiende a soltarse las cuerdas porque no pueden resistirse tanto tiempo No pueden oponerse mejor dicho tanto tiempo a lo que ellos sienten al amor Pude evitar y amar a tu celular, perdón no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón, te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Eso nos estaría diciendo que sinceramente él la ama Hay un amor verdadero aquí y no es un simple juego Me gusta como está partiendo esta canción, bipolar Ustedes saben que cuando ya empiezan a sonar esas guitarritas se viene algo épico Se viene un temazo Yo quiero que me dejen en los comentarios ¿Qué es lo que más les gusta de Peso Pluma? Por favor déjenlo en los comentarios porque yo necesito saberlo Está bastante extraño, curioso el video porque vemos ahí a Peso Pluma, ¿cierto? Sí, a Peso Pluma con algo en la cabeza como si le estuvieran haciendo exámenes Pero del sueño porque luego vemos como que él está soñando A la chica se la está imaginando y la transportan Y luego vemos a alguien cayendo No sé si será ellos, interpretándose a ellos como que están cayendo en ese En esa depresión, no sé la verdad como interpretarlo Pero está durísimo el video Ok gente, déjenme en los comentarios a cuántos no les ha pasado esto Cuántos no han caído de la tentación Que ustedes dicen No la voy a llamar No la voy a llamar No la voy a llamar Ah carajo Y la llaman Déjenlo en los comentarios a cuánto les ha pasado eso Oye mira, esa polera que tiene Peso Pluma creo que es valenciaga, ¿cierto? Me gustan los flows que tiene Peso Pluma, rey La verdad que Peso Pluma se saca pero unos Uff, outfits tremendos hermano Una playera valenciada que se ve durísimo Ok, ahora entiendo el título Bipolar se está refiriendo a ellos mismos por sus actitudes que dicen que no lo van a hacer Pero lo hacen, que un día están bien, otro día están mal Pero son ellos los que tienen el problema, claramente Miren, miren esto por favor Había algo que me llamó bastante la atención Hay una araña también en este video gente Hay cosas súper interesantes en este video Que podrían interpretar muchas cosas Como maldad, cariño Un ahogamiento también cuando vemos cayendo a los tipos ahí Caen en ese túnel ¿Cuántos no han caído en el túnel de la diversión? Me prendió un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, sobre y bajo Y falló Qué loco ¿Son billetes los que están tirándole o no? ¿O qué rayos? Parecen papeles pero no sé qué serán No, no son billetes, ¿no? Pareciera como que fueran que le están tirando billetes pero no Son como papeles Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Eso está bien, eso está bien Me gustó eso, me gustó Pensar en mí primero Porque yo soy importante Yo tengo una vida por delante Y no me puedo quedar aquí Toda la vida esperándote O toda la vida por ti Toda la vida llamándote O sea, tengo que pensar en mí En mi salud mental Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Qué temazo, ¿no? Qué temazo Eso, eso, Redis Hay que hacer dinero En vez de estar malgastando el tiempo Pensando en alguien que sinceramente no está ni ahí No está interesada en nosotros O sea, enfocado en la canción Hay que decir inmediatamente Que los cabrones Se superaron, Redis Y si siguen en esa bipolaridad Tienen que cambiar el chip Tienen que avanzar y enfocarse en ustedes mismos En otras cosas Esas que andan puros cuentos Tienen que puro irse a lavar Porque si la chica está jugando Si la chica no se decide ¿Para qué rayos voy a estar con ella? Ok, gente Yo también quiero pedirles Que me dejen en los comentarios Su opinión acerca de este tema Para que vayamos comentando Todos juntos aquí abajo Y también Si quieren que reaccione a otro tema También déjenmelo aquí abajo, por favor Está como triste esta canción Y a la vez inspiradora, ¿o no? Inspiradora porque ellos dicen Hoy en día pienso en mí Hoy en día quiero hacer dinero Quiero hacer otras cosas Y dejar de estar Escuchando cuentos ¿O no? Y triste Porque hablan de ese momento En el que Muchos están en el túnel de la depresión Sin salida Tristes Amargados Desolados Porque están esperando esa respuesta Y contestan el teléfono Estoy que contesto o no contesto Porque están indecisos ¿Me entienden? Están mal Redis Está durísimo el tema Déjenme ver en los comentarios También Qué estilo les gusta más En Peso Pluma Las canciones tristes O las alegres Ya no me interesa Ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Oye, mira Miren eso, por favor Como que tienen Algo Como que algo los está agarrando Como si fuera Venom Pero como que se están convirtiendo En otras personas Que dicen ustedes Una transformación ahí Relacionado también a la canción Se están transformando Están cambiando Ok, gente Ahí estuvo entonces Bipolar Para todas esas bipolares Que andan con puros cuentos Ya saben ya Hoy en día Es mejor hacer dinero Que seguir ahí Arrastrándose Perdiendo la dignidad Por alguien que realmente No está interesada en nosotros Un buen temazo De Peso Pluma Junto a Yaciel Núñez Y Junior H Así que Espero que te haya gustado Déjame tu like Déjame tu comentario Suscríbete a este canal Por supuesto Para que no te pierdas de nada Y te unas a la familia Del Team Ready Nos vemos pronto Cuídate mucho Adiós mi gente